Si quieres tomar tequila, prepara sal y limón Te formo con voz estila, y quieres de México El sal me pese en la boca, y después marte del limón Levanta siempre la copa, bebiendo la del tirón Y con coma, pero esta buena, me hubo otra Cariño y el mirallón Tequila, mambo tequila, mambo tequila Mambo tequila, mambo tequila Después del segundo trago, me paras de alfadar Y sientes muy animado, dispuesto para bailar Pero que bailando con la vida, ya eres tu libertad Así como son dos días, no dejes de desplazar Y con coma, que mis abuelas, me pagas de alfadar Cariño y el mirallón Tequila, mambo tequila Si quieres tomar tequila, prepara sal y limón Me formo como se estila, me formo como se estila La tierra de México, el sal me pese en la boca Después marte del limón, levanta siempre la copa Bebiendo la del tirón Me con coma, que mis abuelas, me traga sal y limón Me traga la droga, ya eres tu libertad Tequila, mambo tequila Mambo tequila Mambo tequila Mambo tequila Tequila